Muchas gracias, con el permiso de mis compañeros integrantes de la mesa directiva, de mis compañeros y compañeras legisladores. Un saludo para quienes nos siguen a través de las redes sociales. El pasado 10 de abril se llevó a cabo un inédito ejercicio ciudadano de consulta de revocación de mandato. Según el INE, su propia definición es el instrumento de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Este pasado 10 de abril, a pesar de instalarse únicamente el 30% de las casillas que se habían instalado en el proceso electoral del 2018, cerca de 18 millones de mexicanos acudieron a votar. 16.5 millones de los mexicanos votaron porque sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mandato y poco más de un millón de ellos votaron para que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Repito, fue un ejercicio inédito, un paso adelante en el ejercicio de hacer valer nuestra democracia, de devolverle al pueblo la oportunidad de quitarle la presidencia a quien ha perdido nuestra confianza. Nunca antes un presidente en funciones se había atrevido a poner en manos de sus gobernados la continuidad o no en su cargo. Si en el futuro llegamos a tener malos gobernantes en México, vamos a tener un instrumento legal para destituirlos. Hoy los mexicanos tenemos el poder de destituir al presidente de manera anticipada. Quienes opinaron que era un gasto innecesario, que era un circo, le apuestan a mantener una figura presidencial intocable, a volverla una figura sagrada. Sobre todo, quienes insistieron en promocionar el no acudir a votar. Como si pareciera que unos seis años en la presidencia de la República fuera una condena inapelable, pareciera que esos seis años de gobierno se tienen que aguantar. Lo increíble de la revocación de mandato es que no es necesaria ninguna revuelta ni ningún levantamiento social y solo que hay que ir a votar y ejercer nuestro derecho. ¿Qué ha pasado aquí en Quintana Roo? En agosto del 2021 presenté una iniciativa para reformar diversos artículos de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo. En el 2004, mediante un decreto en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, la décima legislatura constitucional del Estado aprobó la Ley de los Municipios del Estado, que vino a sustituir a la entonces vigente Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La creación de esta Ley de los Municipios tuvo como afán establecer las bases de la Administración Pública Municipal y también incluyó en su diseño un procedimiento para la suspensión y desaparición de los ayuntamientos y de la suspensión y revocación del mandato de los integrantes de los mismos. Es decir, desde el 2004 tenemos esta figura en nuestra ley local. En su artículo 106, la Ley de los Municipios establece que procede la revocación de mandato a algunos de los miembros de los ayuntamientos cuando, entre otras cosas, se deje de asistir o celebrar sin causa oportuna y debidamente justificada ante el Pleno del Ayuntamiento a tres o más sesiones ordinarias y extraordinarias que el Cabildo celebre o deba celebrar en su caso en el lapso de 60 días naturales. Otra opción, otro de este mismo artículo, es que reiteradamente se dejen de cumplir con las facultades y obligaciones que les señale la ley al cargo para el que fueron electos. En aquel entonces, en el 2004, el legislador le otorgó a la propia legislatura facultades bastantes y suficientes para efectuar procedimientos de suspensión y revocación de mandato de los miembros del Ayuntamiento ante la actualización de las causas graves señaladas en el artículo 106 de la propia ley. No obstante, dicha facultad en los hechos no ha sido posible plasmarlo en actos ciertos, con reglas y tiempos claros, un procedimiento que tenga un fin de la suspensión y revocación de mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento. Un caso muy claro, lo tuvimos hace aproximadamente dos años, en el que, en aquel entonces, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nibardo Mena, tuvo en su contra la presentación de una solicitud de revocación de mandato por parte de los integrantes de su propio cabildo. Por falta de plazos establecidos en la propia ley, no se pudo llevar a cabo ella, a pesar de que la propia Comisión de Justicia de esta legislatura determinó que procedía. Es por ello que presenté esta iniciativa, repito, el pasado mes de agosto del año pasado, estableciendo plazos definitorios en este procedimiento. En esta iniciativa no se pretende modificar absolutamente nada de aquel procedimiento de revocación de mandato. Es única y exclusivamente ponerle plazos fatales. En esta iniciativa que estamos a punto de aprobar, de someter a su consideración, y que fue aprobada en la Comisión de Asuntos Municipales, establece que la Comisión de Justicia tendrá más tardar 45 días para determinar la procedencia de dicho procedimiento. 50 días aproximadamente para que la Comisión Instructora dictamine, y 30 días más para que la legislatura haga un pronunciamiento final y definitivo. Es decir, por fin vamos a tener la oportunidad de devolverle al pueblo esta facultad de poder revocar de su mandato a quien le ha fallado a sus gobernados en un plazo máximo de cuatro meses. Yo le agradezco mucho la apertura del presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Julio Efren, el diputado Julio Efren Montenegro, y por supuesto de los integrantes, el diputado Roberto Herales Jiménez, y también el diputado Chávez, que nos han estado apoyando para darle seguimiento a esta iniciativa que por fin hoy se pone a su consideración. Repito, espero contar con el apoyo de todos ustedes para darle certeza a los quintanarruenses de que, en su caso, una autoridad que no tenga bien gobernar para, y sobre todo, cumplir con las funciones para las cuales fue electo, pueda ser revocado de su mandato. Muchas gracias, que tenga un bonito tarde.